La lógica de la política de la provincia de Río Negro es participar de todas las actividades que desarrolla el Ministerio de Trabajo de Nación, la AFIP y todos los organismos nacionales que tienen que ver con garantizar el trabajo decente y el empleo registrado. En este caso en particular, la Nación ha lanzado una campaña hasta el 31 de diciembre para el registro de trabajadoras y trabajadores que trabajan en casas particulares y en ese sentido estamos fortaleciendo y acompañando todo ese proceso a fin de que la gente se entere de que existe esta oportunidad y que puedan registrarse y obtener los servicios de la seguridad social, tanto a nivel de salud como de aportes jubilatorios de manera tal de que puedan desarrollar su actividad de la mejor forma posible. La lógica del trabajo digno y del trabajo decente tiene que ver con que nuestra legislación tiene claramente establecidos derechos para los trabajadores que deben ser garantizados y el rol del Estado, tanto a nivel de la Nación como de la provincia, es acompañar este proceso, ejercer el poder de policía a fin de que efectivamente la registración se cumpla, entre otras cosas para que, por ejemplo, a futuro, el día de mañana, la persona que llega a la edad jubilatoria pueda obtener los derechos que le corresponden. En principio este es un relanzamiento del programa de registración de trabajadoras de casas particulares y explicarle, sobre todo concientización y explicarle a los empleadores que tienen hasta el 31 de diciembre el plazo para inscribirse en la AFIP y eso le redunda en beneficios de parte del salario que abona el Estado Nacional y también en poder deducir ganancias. Sabemos que hay mucha informalidad en este rubro, por eso este mismo programa, este mismo operativo que estamos haciendo en Viedma Capital, se está haciendo en cada uno de los pueblos y ciudades del país, como un relanzamiento del programa, como te decía recién. Y reiterarle a los empleadores que tienen beneficios del Estado para registrar a los trabajadores, que redunda, por supuesto, en derechos sociales para empleadores que merecen tener sus aportes, tener su obra social, que es lo que pregona el Gobierno Nacional.